Van a revisar la jugada de Viatri, ahí está para sacar la pelota después Liverpool en un lateral si es que desestiman cualquier posibilidad de falta. El partido están 5 minutos de este primer tiempo, de este segundo tiempo con empate 0 a 0 entre Liverpool y Peñarol. Y al partido le falta algo, pues el sabor Nueva Pilsen 0 a 0, tiene todo el sabor de nuestra cerveza y no tiene alcohol. El gesto de Leodán para Figueredo, esperando algunos minutos el árbitro hasta que le comuniquen la decisión. Figueredo se acerca hasta el lugar donde Liverpool tiene que reponer. Siguen chequeando la incidencia anterior de ataque de Peñarol en el área de Liverpool. Ya se chequearon dos jugadas, una que terminó en penal para Peñarol, va a continuar, no hay nada. Que ejecutó Álvarez Wallace y atajó el arquero, Britos y otra de Fabricio Díaz que desestimaron. Esta también, la pelota la va devolviendo con un golpe de cabeza a Menose. Menose va colocando un balón que devuelve Liverpool con un golpe de cabeza de Medina. La pelota la bartolea, Elizalde la tira sobre el círculo central. Intenta Liverpool, golpe de cabeza de vecino. Balón que venía para Fabricio Díaz, barre en el fondo y saca de media vuelta a Elizalde. Elizalde la regala sobre el sector derecho de la defensa de Liverpool, se pierde afuera lateral que va a ser Martirena. Y está pensando en revocar, piensa en Urumix, la solución para su construcción. Consulte por nuestra amplia línea de revoques supermezclados. En urumix.com.u y Urumix, el decano del revoque uruguayo. Ya saca el lateral Martirena, Martirena para vecino, marca Cachete Sarabia. Sarabia engancha, sale con la pelota Rodrigo Sarabia. Sarabia la pone para Tazilveira, pica la Quintana, domina Tazilveira. Va la pelota para la Quintana, la Quintana con el balón. Espera Carrizo, hoy por el medio, va sobre la zurda Cepelini. La pelota para Tazilveira, pitó Tazilveira, jugó para Carrizo, Carrizo de frente. Entrega para Cepelini, prepara el tiro, remató... ¡Gol! 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 ¡Sepeñarol, Cepelini! ¡Otra vez, Cepelini! ¡Otra vez con remate lejano, Cepelini! ¡Otra vez define con clase, con precisión! ¡Para darle cierta doce de tranquilidad a Peñarol! ¡Para marcar la apertura! ¡Cuando arranca el segundo tiempo, siete minutos! ¡Lo condimentó por derecha, lo definió por izquierda! ¡Peñarol saca ventaja frente a Liverpool! ¡Pablo Cepelini! ¡Decisivo el rebote! ¡Si no la pelota capaz que la sacaba el arquero, ¿no? ¡Una jugada en la que Cepelini vuelve a quedar posicionado en el mismo lugar que en la anterior! ¡Pero ideal para él! ¡Contra la izquierda con la opción de poder pegarle con derecha una jugada en la que él saca ventaja! ¡Dirigiendo la pelota rumbo al arco! ¡Pero el desvío es clave! ¡Decisivo, fundamental Cepelini desde que ingresó en el segundo tiempo! ¡Ya los movimientos de Cepelini lo hacían un jugador ya mucho más riesgoso para los defensores de Liverpool, ¿no? El amague, más allá del rebote, bueno, Peñarol saca ventaja en el arranque del segundo tiempo! ¡Golazo de Cololo! ¡Port 8.90! Ahí viene el centro, sacado por Medina, la pelota queda bollando, la sacó Cepelini, la tomó Pintos, Pintos domina por el sector izquierdo, va Pintos, puede jugar la pelota para Lemus que es tan ofensiva, la entrega hacia el sector central, ahí viene Liverpool, balón que viene sobre la zurda, va el envío sobre el área, se le escapa Volpi, peligro, ¡Gol! 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 ¡Amargaba y subió! El gol del Liverpool Medina se llenó el zapato para romperle el arco a Neto Volpi, marcando el gol de la igualdad a los 25 minutos del segundo tiempo, salió mal el arquero, se quedó sin nada, y del otro lado estaba Medina, que se había quedado ahí desde el momento que había levantado el centro para el córner, y la pelota le quedó servida como agua para chocolate, le rompió el arco a Volpi, está en 1 a 1. Un grave error del arquero, grave error, una pelota fácil, él estaba como preocupado porque había un jugador de Liverpool tirado en el área, fue a cortar un centro fácil y se le escapó la mano, se le escapó la pelota de las manos, y esto le permite la chance después a Medina de patear de primera, hay un fundamento técnico por supuesto, hay mucha potencia a la hora de patear, pero el arquero la verdad comete un error decisivo para el gol. Y esto es lo que estábamos hablando, la diferencia era la mínima, Liverpool generaba prácticamente nada, un error, muy mal el arquero, le entregó servida la pelota a Medina, que tuvo el mérito, sí, de pegarle de primera, empata el partido al equipo negre azul. Golazo de Cololord. Cololord, 8.90. Carneto Volpi, último minuto de descuento, ahí saca la pelota Volpi, la tira potente, balón que viene para Ventancur, buscará Ventancur, se eleva la pelota, la va a buscar Bonifazi, la toma Sarabia, Sarabia tira para el Pachi Carrizo, es la última, 50 con 20, lleva la pelota el Pachi Carrizo, Carrizo toca para Sarabia, Sarabia dominando, Sarabia puede jugar al medio para Menose, la juega en dirección de Zeppelini, sube da Silveira, vino para da Silveira, sale el último centro, allá va Ventancur, la bajó, entra el Canario, está el gol de la Quintana, tiró, gol, 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 de Peñarón la Quintana, gol de Peñarón la Quintana, la última pelota, la última jugada, la última oportunidad, la última de las últimas, y la Quintana hace flor de gol, se llena el zapato con la redonda y le rompe el arco a Liverpool, minuto 51 del segundo tiempo, el último, el último, el último de los últimos, el último toque de los últimos toques, gol de la Quintana 2 a 1. No, sufrido Peñarón, pero a la larga estaba generando más, era el equipo que arriesgaba todo lo que había que hacer para poder sacar adelante el partido, una situación que termina con un centro en el segundo palo, bien atacado por la Quintana que encuentra el gol que más necesitaba. Bueno, impresionante cómo se lo termina llevando Peñarón, un golazo de la Quintana, el jugador que había ingresado, que había generado más para los demás, sin embargo, aquí le queda para él, una volea impresionante para un equipo que hizo más por la victoria, anteriormente lo había tenido Liverpool, Peñarón en el final, se lleva un triunfazo. Golazo de Cololó. Golazo de Cololó. Golazo de Cololó.